Fuimos, el cadenamán, el cadenamán real Oye, yo si soy el cadenamán real, de verdad, esto si es, mira, oro 18 No es mi kimado, de carajo ese que se pone la cadena Mi kimado esa era la de espectacular, ni nada de eso Y para que lo sepa, a mí me dicen el chino de Jalía Y cuando quieran lo echamos con él, porque yo si soy guapo Y las cadenetas si son oro, de verdad Ok, para ser, yo si soy cadenamán, de verdad, para que lo sepa Y cuando quieran lo vemos en la cuacha ¿Cuánto tú tiras los VIP? Los VIP yo me gasto 50 mil pesos en una noche, porque yo si tengo billetes A mí si se me dicen cadenamán, de verdad 50 lujas Ese es un comemierda, que coge las cadenas y la pinta de oro Ese no es nadie, ese es un descarado A mí el VIP, mira como el cadenamán, cuántas te quedas ahí Tengo como 30 cadenas más ahí Así que se dejen adelante el comemierda ese Porque yo si soy cadenamán, de verdad Y si quieres verme, que venga aquí por yo Enseñale el dije, enseñale el dije, el dije, el dije Enseñale el dije, enseñale el dije, enseñale el dije Enseñale el dije nuevo Mira el dije nuevo, cadenamán, mira Es decir, 22 kilates